¿Y por qué no me acompañan a la casa de Aspen el fin de semana? Nos vamos en mi avión. Te haría bien distraerte. Muchas gracias, de verdad. Pero tengo que volver a México para solucionar todo esto. Y Alexito tiene que volver para su internado. Tú y yo tenemos que hablar. Salgo a las nueve. Por si cambian de opinión. Salve a las nueve. Salve a las nueve. Alex. No sé ni qué decirte. Muchísimas gracias. No sabes lo que significa para mí. Sí, sí lo sé. Para que te encargues de lo que de veras importa. ¿Es esa casa de allá? Uy, esa casa lleva semanas en venta. Pues ya no. La acabo de comprar. ¿Cómo la ves? Tú y yo, la familia, viviendo aquí juntos. No me digas, ¿en serio? Prima. Pero igual y no sabe, ma. Igual nadie le ha dicho que existe. Ay, Erika, por Dios, no seas tan ingenua. Es lo mismo que con lo de su nacionalidad. Por supuesto que sabe que existe. Entonces, ¿por qué no ha salido en los periódicos, papá? Porque la... La mamá. Digamos que viene de una familia discreta. No necesitan atenciones ni buscan dinero. ¿Qué le han dicho? Me dicen que tienes planes innovadores para un negocio tan tradicional como el que ha logrado tu abuelo. Hacer grandes cambios es todo un desafío, ¿no? Veo que está bien informado. Soy secretario de gobernación. No lo olvides. Me comentaron que lo hace con honor y seriedad. ¿Juegas al golf? Me defiendo. Te invito a que juguemos mañana. Así platicamos más tranquilos. Muy bien. Hasta mañana, entonces. Estoy seguro que entre usted y yo podremos hacer grandes cosas. Seguramente. Por un tiempo, no vuelvas a aparecerte por aquí. ¿Qué dices? Lo que escuchaste. ¿Tú me estás ocultando algo, Carlos? No. No, 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 nada. Solo que debemos ser cuidadosos. ¿Me entiendes? Se van a arrepentir. Estás acabado. ¡Estás acabado, Joel! ¡Estás acabado! ¡Tú! ¡Estás acabado! ¡Tú! ¡Estás acabado! Tú prometiste que me ibas a sacar del país. Tú me dijiste que tenías una orden de aprehensión. Y yo vine para acá a ayudarte, como un amigo que soy. ¿Qué vas a hacer, Carlos? Esa arma ya tiene tus huellas. ¡Le vale! La policía ya viene para acá, Carlos. ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! Yo creo que te va a ir muy bien en el penal, Carlos. Hay varios amigos tuyos que tú me diste presos. Les va a dar mucho gusto volver a verte. No les voy a dar el gusto de que me vean en la cárcel. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Escucha, ya está la policía aquí. No vas a durar mucho tiempo. Ya voy a ir a la cárcel. ¡Nunca! ¡A ti te voy a matar! ¡Ya! ¿Qué vas a hacer, Carlos? ¿Qué haces? ¿Estás seguro, Carlos? Se necesita tener muchos pantalones. Y tú no eres del tipo. ¡No me importas! ¿Vas a ir? ¡No voy a ir a la cárcel! ¡Nunca! ¡Nunca voy a ir a la cárcel! ¿Qué vas a hacer, Carlos? ¿Ya llegaron? ¡Nunca voy a ir a la cárcel! ¡Ales! ¡Ales! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no! ¡Ales! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡No! ¡Santa! ¡Santa la salud, Carlos delito! ¡Ale! ¡Vaura! ¡No! ¡Señora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!